Los educativos, el titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, entrevistado ayer en ocasión del informe del gobierno, ahí en su asistencia al informe, se le preguntó qué pasaba con este tema de los maestros de telesecundaria, a los que se les había pedido estar listos para ser contratados y que posteriormente no ocurrió, se les habían hecho ya exámenes, estaban capacitados. Dice que se trata de un fenómeno recurrente, que existen maestros idóneos para telesecundaria que tengan que quedarse sin plaza. O sea, para el Secretario de Educación esto es normal, debido a que la matrícula en esta modalidad va a la baja, va a la baja la matrícula en las telesecundarias. Es lo que explicaría, según el Secretario Eusebio Vega, que casi 300 maestros que concursaron para ocupar una plaza en ese sistema en el ciclo 2017-2018, pues no alcanzaran esta plaza. Los maestros se han inconformado, se encuentran en total incertidumbre, porque a pesar de que se les asignó una plaza temporal a la fecha, esto no ha adquirido definitividad y su condición de idóneos se vence el próximo 31 de mayo. De no obtener la base antes de esa fecha, los docentes tendrían que volver a presentar una evaluación de ingreso al servicio profesional docente para el ciclo 2018-2019, que está corriendo con el riesgo, al ir a un segundo examen, para aprobar y perder la posibilidad de trabajar. Considerando que en Guanajuato existen 304 maestros que aprobaron el examen para concursar por una plaza de telesecundaria, de los cuales solo 7, 7 de 300 pudieron obtener una plaza definitiva. Ahí hay un problema serio, quizás de planeación. Vega Pérez dijo que tendrá que celebrarse que los profesores estén capacitados, bueno, aunque no logran plazas, sí muy capacitados. Escuchamos al secretario de Educación. Me sorprendió la nota cuando la vi hoy en la mañana. Y me sorprendió porque en realidad no hay ningún problema. Es un tema administrativo que genera la aplicación de la ley del servicio profesional docente. ¿Qué es lo que pasa? Y me parece que la nota es esa. Tenemos docentes idóneos de más. Qué bueno, ¿no? Eso es lo que tendríamos que festejar. También tendríamos que celebrar que no hay grupos desatendidos. Sí, pero la propia ley marca las reglas cuando se debe de dar una plaza definitiva y cuando no. Y en eso hemos sido muy respetuosos. Prueba de ello es que yo no estuve presente por andar en gira con el gobernador, como lo dice la nota y es verdad. Pero siempre en la secretaría hemos mostrado disposición a recibir, a incluir y a escuchar a nuestras maestras y a nuestros maestros. Y sin duda alguna nos pondremos de acuerdo para atender esta temática. Yo no le veo ningún problema al revés, que no ocurre lo mismo en primaria y así lo hemos dicho, que no hay maestros idóneos o maestras suficientes también en secundarias generales o en secundarias técnicas. Tenemos carencias, pero en preescolar tenemos muchas maestras y maestros idóneos. Qué bueno, pero no hay suficientes plazas máxime cuando en esta modalidad de telesecundaria la matrícula va a la baja.